y hola que tal gente sean bienvenidos nuevamente a este canal en esta ocasión hablaremos de los jugadores que cambiarán de nacionalidad en el Dreamy Soccer 2022 pero antes de comenzar me gustaría que te suscribas y le des tu like si te gustan estos tipos de libros y recuerda que estaremos sorteando tres pases de temporada si llegamos a los 60 mil suscriptores antes del 31 de diciembre y también una plantilla legendaria cuando lleguemos a los 57 mil suscriptores sin más que decir comencemos ben beretón es un futbolista anglochileno que juega como delantero en el blackburn rubber football club de la efl champions inglesa y es internacional absoluto con la selección de fútbol de chile nacido en inglaterra representó a su país natal en las categorías sub 19 y sub 20 antes de ser seleccionado para representar a chile su primera citación a la selección chilena se produjo en el mayo de 2021 bajo la dirección técnica de martín nazarte quien lo nominó para las dos fechas de las clasificatorias de catar 2022 contra las elecciones de argentina y bolivia anzo fati futbolista nacido en guinea bisau en 2012 nacionalizado español juega como delantero en el fútbol club barcelona en la primera división de españa y es internacional con la selección española el 20 de agosto de 2020 fue convocada por primera vez con la selección absoluta para los partidos en la liga de las naciones de la uefa ante alemania y ucrania el 3 de septiembre debutó en el encuentro ante la selección de alemania sustituyendo en el descanso a jesús navas y convirtiéndose así en el segundo jugador más joven con 17 años y 308 días andré grave es un futbolista que juega en la posición de delantero en el club park rangers fc de inglaterra nacido en webberhampton inglaterra el 25 de marzo de 2021 debutó con la selección de jamaica en un amistoso ante estados unidos que perdieron 4 por 1 y debido a esto en rinzo que el 2022 deberá tener a jamaica como su nacionalidad jack gralich nació en birma inglaterra el 10 de septiembre de 1995 es un futbolista británico que juega como centrocampista en el manchester city de la premier league de inglaterra es internacional con la selección absoluta de inglaterra es un descendiente irlandés a través de su abuelo influenciado por su herencia irlandesa gralich practicó fútbol gaélico de 10 a 14 años y bueno amigos es así todo el vídeo por hoy espero que te haya gustado le des like y te suscriba en caso de que no lo estés sin más que decir me despido adiós no 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 no